Ser mujer JEP aquí en territorio, aquí en La Guajira realmente es un reto, realmente aquí el trabajo se asocia más a la palabra del hombre, entonces cuando tú llegas aquí como Arijuna, es decir del interior, y llegas a hablar con ellos, al principio te esquivan la mirada, pero es como si fuera un trato diferencial, entonces acá se convierte realmente en un reto, y en un reto importante, marcarte ese camino y esa guía para hablar con las comunidades, cuando lo logras lo sientes como un hijo, porque realmente estás logrando que te perciban no solo como una empleada o como una trabajadora de la empresa, sino como una mujer, y como mujer que te presten atención, que te miren a los ojos, y que a través de ti lleguen a una negociación o a una concertación, sientes que es un logro adicional a todo el proceso que estás viviendo.